Noticias del día en RTVC Noticias, el gobierno nacional radicó en el Congreso de la República la reforma carcelaria y penitenciaria. Juan Carlos González, ¿qué detalles conoce de esta iniciativa? Buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el proyecto busca la resocialización total de las personas que están privadas de la libertad, extender a 72 horas los permisos de aquellas personas que ya hayan cumplido gran parte de la pena, también fortalecer la prisión domiciliaria y eliminar algunos puntos o más bien algunos hechos como es calumnia, injuria y concierto para delinquir en la protesta social. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó nuevos detalles de la reforma que busca la resocialización de quienes están privados de la libertad. Tenemos un sistema carcelario que no resocializa, no le ofrece seguridad a la ciudadanía, no ha disminuido significativamente los índices de criminalidad. La iniciativa busca la eliminación de los delitos de injuria y calumnia y concierto para delinquir en la protesta social. El número de procesos por injuria y calumnia sí es muy numeroso, entonces estamos congestionando el poder judicial que por sí está congestionado con un trámite que casi siempre la experiencia nos indica que termina en una conciliación. El proyecto pretende una reducción en los tiempos de las penas más altas. Hemos hecho una rebaja que yo sé que es módica, de 60 a 50 para concurso de delitos y de 50 a 40 como pena máxima para un solo delito. Y buscan incentivos para los presos que superen procesos de resocialización, reparación a las víctimas, fortalecer la prisión domiciliaria y extender los permisos de 72 horas a las personas que ya hayan cumplido una parte de la pena.